El Servicio de Administración Tributaria dio a conocer el inicio del periodo para que personas físicas presenten su declaración anual durante el mes de abril. Las personas físicas tienen su periodo para presentar la declaración anual durante el mes de abril. El portal del SAP ha diseñado ciertos sistemas para poder presentar la declaración de una forma más fácil. Esta forma de presentar es sencilla, es intuitiva y permite hacerlo a través de la página de internet. No necesitan acudir en ningún módulo para poder realizar su declaración. Lisbeth López, Administradora de Servicios al Contribuyente, informó que desde el periodo del 01 al 04 de abril, 41.000 contribuyentes presentaron su declaración y estarán recibiendo en los próximos días el saldo correspondiente a la devolución del IVA. Entre el 01 y el 04 de abril, 41.257 contribuyentes presentaron correctamente su declaración anual. Entre el 21 y el 27 de marzo, comienzan a recibir el depósito del saldo a favor del impuesto sobre la renta. De un total de 306 millones de pesos que se devuelven en estas fechas, cada contribuyente en promedio recibe 7.430 pesos. En Tijuana UTV, Unidadio Informa.